Para los griles y las casetas Aquí estamos saludando a los grandes bailaderos de la juventud Las parejas giran pasos, gracia, belleza y estilo que les saben dar Y las horas se pasan felices bailando al compás De las bandas que tocan la cumbia y la salsan a más No importa que el mundo camine pa'lante y pa' atrás Lo que falta en esta vida es rumba para matizar ¡Sacude la paya! A la hermano, venga y mire Vámonos pa'l bailadero que está por allá Nos buscamos las muchachas Y con unos tragos de aguardiente vamos a gozar Y las horas se pasan felices bailando al compás De las bandas que tocan la cumbia y la salsan a más Y no importa que el mundo camine pa'lante y pa' atrás Lo que falta en esta vida es rumba para matizar Está lindo ¡Ay! ¡Bóchala! 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 papay ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Juegale! ¡Pero que la pibón! ¡Se va! ¡Pero que la pibón!